El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, otorgó la orden a Alcaldía de Pasto, Grado Gran Cruz, máxima condecoración del municipio, al coronel Juan Carlos Morales Castro, como gesto de gratitud por contribuir con la seguridad ciudadana de la ciudad, durante su ejercicio como subcomandante operativo de seguridad de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto inicialmente y como subcomandante de la institución en su cargo más reciente. Un policía que nos dejó muchas enseñanzas, pero que yo lo destaco más como un gran ser humano, un ser humano de muchos valores, que nos enseñó cómo podernos comportar con la sociedad. El coronel Morales asumirá nuevos retos profesionales en la ciudad de Pereira, con el beneplácito de haber trabajado con el gobierno municipal en cabeza del alcalde de Pasto por la defensa de los derechos humanos y la convivencia como bases de la seguridad en la ciudad. Entendimos los fenómenos sociales que se presentan en la ciudad de Pasto. Es una ciudad que hace prevalecer los derechos de las personas. Es una policía que respeta el derecho a la protesta y que permite que este se dé. Aprendimos de que tiene un jefe de policía representado en su alcalde, que conoce del tema, que conoce la seguridad y que siempre nos ha enseñado que el diálogo es el camino para todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos. El trabajo que tuvimos con él fue siempre el poder tener la convivencia como punto de partida inicial. Una convivencia que para él es defensa de los derechos humanos y la hizo y la ejerció con gran profesionalismo. El gobierno municipal también hizo un reconocimiento público al coronel Morales Castro y a la institución policial por el compromiso y trabajo desarrollado durante el Carnaval de Negros y Blancos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de manera conjunta con Corpo Carnaval.